Desde Cheleimán... Claro, pues... Esto tengo ahorita va a pasar. Esto ahorita lo voy a pasar a YouTube. Nacional, pues hasta a nivel internacional ya. Claro, pues... La familia Cervantes Santibáñez, encabezado por Toto Cervantes de Avirán, más conocido como Chemita y la señora Yolanda Santibáñez Guarán. Presidente del Centro de Juventud Chonguino San Jerónimo de Tuna. Estaba acá. Ahí se le ve a Chemita de Solar y a la señora Yolanda Santibáñez, con cariño pasando la fiesta patronal San Jerónimo 2017. Ya está pasando ya. Esto ahorita lo paso a YouTube. Acá ya ven toda la gente, vean. Y en YouTube en todo, o sea, ya he pasado ya dos, dos, dos. La hermosa orquesta de Tarma. Ya está ya.